y buenas tardes doctor chaya y cuando usted diga damos comienzo hola buenas tardes qué va bien y usted por lo menos yo ando medio congestionado así que me van a oír más o menos porque entre el frío y el calor el frío y el calor no se sabe cómo estás pero bueno y acá sovió el fin de semana sovió dos días seguidos pero veníamos de 38 grados por ahí así que es como qué el clima raro pero hoy por lo menos hace falta el agua con todo así que nos vino bien bueno doctor muchas gracias entonces damos comienzo les damos la palabra al doctor sa petrino y bueno comenzamos el la vídeo gracias bien bien gracias en primer lugar quiero ser muy cortito para quitar el menor tiempo posible a la charla del doctor chaya agradecerle quien tan gentilmente aceptó la invitación del colegio para poder llevar a cabo esta capacitación reafirmando el compromiso de nuestra institución en continuar colaborando con todos aquellos ejes de capacitación para poder implementar de la mejor manera posible nuestro código procesal que comienza con su vigencia a partir del primero de febrero así que agradecer y agradecerte rubén por tu por tu participación por tu colaboración en este proceso tan importante para nosotros para el poder judicial de san luis agradecer al instituto capacitación que también siempre ha auspiciado todos estos encuentros agradecerle a la doctora monterrizo quien como ministra superior tribunal siempre está predispuesta a todas estas ideas y ha colaborado con nosotros también para que el colegio pueda llevar adelante la capacitación así que bueno rubén solamente eso darte la palabra a vos para que podamos comenzar y afirmarte el agradecimiento a través de nuestro colegio de magistrados bueno muchas gracias yo me anoté para no olvidarme porque los avisos parroquiales son tan importantes como el contenido así que agradezco al colegio de magistrados san luis bueno al superior tribunal al instituto de capacitación doctor la firú a vos hubo que me has contactado ángela que ha hecho las pruebas de sonido y que detrás de todo ese medio hay gente que está atrás y maneja los controles que están importantes como los que estamos de este otro lado así que les agradezco a ustedes por haberme contactado y un poco les voy a compartir un les voy a decir de qué consiste en estas dos charlas y no tengo drama en cambiar la dinámica si por ahí les parece que no les cierra no tengo drama la idea es que ustedes les sea útil sea útil desde lo práctico desde lo que van a afrontar les cuento que me tocó en mi provincia en el año 2009 en adelante tenemos el sistema acusatorio con un código con mucha complejidad problemas los tuvimos con el código más que con la reforma porque era un código que había sido sancionado 10 12 años antes y por esas cuestiones de vaivenes y mayorías y minorías políticas y bueno decisiones que a veces está la decisión y no está la plata a veces está la plata no está la decisión se fue poniendo progresivamente en marcha por distintos sectores y me tocó hacer el encargado en ese momento de un poco la capacitación y la puesta en funcionamiento como secretario de la sala penal del superior tribunal de justicia que estaba en ese momento he ocupado también de esto me ha dado una visión panorámica ocupado todos los cargos dentro de la función he sido la matrícula pero también sido secretario de instrucción juez de instrucción fiscal secretario de la sala penal y procedimientos constitucionales juez de casación cuando se creó la cámara y por cuestiones de distancia podría 300 kilómetros ahora soy juez todo por concurso no de la cámara penal de concepción del uruguay hago juicio y apelación impugnaciones y ahora en el método de juicio por jurado así que estaba todo este tiempo y el trabajador no les cuento esto por por soberbia sino para que se ubiquen que me ha tocado estar en distintos lugares y pasar lo que ustedes están pasando los temores que tienen las dudas las inquietudes por supuesto me tocó poner la cara contra todos los que no querían la reforma tampoco fue la reforma un proceso como pasa en casi todas las provincias no sé ahora ya está más aceptado pero en aquel momento estaba chubut con reforma buenos aires con una reforma muy rara que tiene un sistema escrito hasta hoy va escrito en la práctica más hacia la teoría y no había muchas reformas para para tener de ahora ustedes tienen un panorama ya más amplio a nivel nacional y más para para charlar y demás así que en ese momento había pocas provincias con reformas o procesos y las distancias ya que uno no puede ir por ejemplo a chubut en ese momento que era un paradigma interesante para ver así que me ha tocado dar en esto y después darles una mano en el nivel de charlas de colaboración con jucuy salta la pampa de san juan corrientes bueno chubut mismo neuquén en algunos otros lugares que casi todas las provincias que he ido a dar alguna charla convocada así que no les voy a venir a colonizar no formó parte de ningún grupo ni asociación que esté a cargo de de reformas en ningún lado ni que tenga como objetivo reformas o procesos de reforma así que les voy a hablar como un operador con los problemas que hemos tenido con las dificultades que enfrentamos hoy a 12 años de la reforma 13 donde esto es como cuando vas por mitad del río si no seguís te hundís y bueno muchas veces siento que nos hundimos que hay muchas batallas que se han perdido otras que se han ganado y hay muchas muchos grises entonces hay cuestiones muy lindas de la reforma y otras que y creo que toda reforma necesita un compromiso de gestión y control porque si no las prácticas se vuelven a repetir y a veces con mayor virulencia yo siempre cito la la película está la terminada con tom house es de ese viajero que queda varado por la burocracia que se le disuelve el país racovia y queda varado del aeropuerto y le dicen cuando va a salir no su país no existe más y se tiene que quedar en aeropuerto y este hombre poco tiempo asimila tanto la la burocracia que termina siendo uno más y ya trabaja ya progresa y esto un poco lo que nos pasa a todos a veces la burocracia nos absorbe nos acostumbramos tanto y lo que más cuesta en una reforma no es los nuevos hábitos sino dejar los viejos hábitos y se van colando se van colando por todos lados entonces lo más complejo para mí es de construir como se dice ahora de construir lo que lo que sabemos en muchas ocasiones es más fuerte más fuerte lo que sabemos del pasado el peso que tenemos del pasado de lo que de lo que no nos viene a ver tocó estudiar en la universidad buenos aires que trabajé un tiempo la justicia nacional así mientras estudiaba y también jefe despacho que el padre había sido con su despacho y el abuelo había sido jefe despacho me acuerdo hasta el apellido y todo un hombre muy serio muy trabajador y no había muchas razones por qué las cosas eran así porque en la audiencia las tomadas que la tomaba porque el mes a entrada era el mes a entrar al lugar y era porque siempre se hizo así y me acuerdo que una de las faltas más graves que teníamos era poner los sellos para abajo porque se dibujaba las letras entonces había que poner los sellos de costado los sellos de cargo grande entonces yo cuando pienso en esas cosas y cómo ha evolucionado todo veo que esa fuerza del que porque siempre se hizo así es mucho más fuerte que una acordada que una ley y a veces hay prácticas que no tienen explicación solamente porque siempre se hicieron así y vamos creando a veces la burocracia va creando porque necesita algunos sellos va creando más lugares con más y más requisitos a veces de lo que necesitaríamos más formalidades porque necesitamos llenar ciertos espacios de poder entonces lo que yo les propongo es analizar un poco el código de ustedes hoy la parte de investigación de audiencias preliminares yo hago una pequeña bajo una charla después charlamos de lo que quieran no tengo drama y como les dije no no formó parte de ningún grupo de interés para reformar nada no es que yo vengo atrás de un venderles concurso venderles un libro venderles nada les digo mi experiencia ustedes de servirá o no así que no tengo un interés como se dice ahora en la epistemología del testimonio un interés colateral solamente me interés es tratar de colaborar con ustedes de poner mi posición como provinciano más y rescatando esto de de compartir los saberes de forma federal a me parece que tenemos que rescatar esta esta idea de construcción de saberes federales y en eso he participado y hubo capas que lo sabe en la federación argentina magistratura y en la asociación de magistrados de mi provincia así que con esa idea y sin la pretensión de colonizar a nadie les comparto mi powerpoint y luego charlamos de lo que les parezca y si me quieren interrumpir hacer preguntas si no la llevo a ver en el chat porque este sistema un poco no lo manejo tanto me avisa hubo y lo paramos y vamos a dar inicio de manera formal a la presentación de currículum del doctor chaya adelante vanesa por favor si van a hablar si rubén y van a dar ahora lectura a tu currículum pero no no es necesaria solamente no hay problema si lo tienen previsto pero digo yo no tengo drama con eso con formalidades pero como les parezca a ustedes susana estamos con el tema de sí doctor en un segundito damos en lectura del currículum del doctor no se van a poner a leer todo que los voy a aburrir de entrada prefiero aburrirlos con una charla si quiere puede ir colocando su presentación doctor a bien bien ahí se ve recién se había compartido rubén ustedes me dicen si sigo espero como les parezca bueno yo digo que para hacerlo más más ágil más dinámico que comencemos con con la disertación si a vos te parece pero si yo no tengo drama ya les incluso me presenté un poco si quieren le compartí el currículum al que quiera es mirar qué hice que he hecho perfecto perfecto bueno un poco la 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 postura voy a mirar el reloj así no los aburro con la charla tan larga es por charlamos un poco si interesa un poco de esta idea de que yo planteo la en la investigación penal preparatoria y en lo que hacen a la etapa anterior del juicio es la diferencia la distinción entre investigar y acopiar investigar una tarea flexible dinámica creativa y acopiar es continuar con una labor quizás formal sacralizada burocrática con otro objetivo y no les voy a hablar de lo que significa el sistema inquisitivo la diferencia entre inquisición y lo que es el sistema acusatorio todos ustedes a esta altura ya lo deben conocer pero básicamente para que entendamos por qué las formas eran tan importantes y la escritura era tan importante y el expediente era tan importante la justicia se organizó de una manera delegada porque el monarca le delegaba a otro que decide después quería ver lo que había decidido entonces esa era la idea de control de lo que decidía no tanto por garantía para los individuos para los sujetos era una justicia a mi criterio bastante indolente escrita masificada arreglada despersonalizada y sobre todo jerárquica porque tenía como finalidad producir una verdad recuerda que dividían entre verdad formal material yo hace casi 11 o 12 años escribí un libro que se llama la prueba del proceso penal que lo fui actualizando tiene ya siete ediciones en donde trabajo el tema la verdad y cuando todos en argentina hablaban de verdad material verdad yo básicamente planteé la cuestión diciendo que no había verdad es que había una suerte de convicción de probabilidad y que eso se basaba en un análisis racional de pruebas hoy lo he profundizado bastante y sigo en esa línea donde distingo que hay cargas probatorias distingo que hay digamos una etapa de producción de control que hay elementos de convicción que sirven solamente para la etapa de investigación distintos de los de pruebas que sirven para el juicio bueno todo eso lo empecé a plantear hace 10 12 años y por suerte veo que en muchos lugares de la argentina hoy se trabaja de esa manera más allá que hayan seguido lo que yo digo o a otros colegas que recientemente se han acoplado a esta idea pero me parece que tenemos que desterrar para siempre la idea que el proceso penal produce verdad el proceso penal no produce una verdad lo que produce información la información va a ser de mayor o menor calidad nos va a servir para resolver el caso y depende de donde pongamos el estándar para resolver vamos a tener que es una decisión política vamos a tener juicios más o menos justos un poco la idea del delito como un pecado como una normalidad con una inmoralidad necesitaba de un castigo ese castigo tendría que ser para un culpable por eso está la idea fuerte de la salud pública como sistema de persecución penal donde no importaba si el culpable era realmente culpable sino tener un culpable el lema era que todo delito tenía que tener un culpable muy muy rápidamente esto generó la centralidad del expediente del trámite la división del trabajo fíjense que los las oficinas judiciales de los sistemas mixtos copian un poco un sistema militarizado donde hay oficiales primero oficiales segundo oficial ayudante es una jerarquía está copiado de otros ámbitos en donde cada uno por división de trabajo y organización burocrática y reglas fuertemente rígidas tienen a la centralidad del trámite o del expediente entonces esto es básicamente la idea del sistema mixto y la justicia se organizó así porque lo importante era el trámite no la respuesta fíjense que la mayoría de los que trabajamos a mí me tocó trabajar un tiempo largo como abogado y luego como funcionario magistrado en el sistema mixto lo que había era un trámite masificado producíamos contestado yo como fiscal tuve cinco años de fiscal contestábamos miles de vistas por año pero no teníamos un seguimiento de las causas en general incluso vistas civiles laborales comerciales de quiebra de familia de menores y no teníamos tampoco teníamos para que sea una idea una ciudad como la que yo trabajé teníamos un empleado entonces la respuesta que damos generalmente era formal era cumplir con un plazo contestar dentro de tres o cinco días todas las vistas y ese era el control que se hacía incluso por estadística no hacíamos un seguimiento por como se intenta hoy de la víctima del proceso de las personas sino más que nada del trámite y había una suerte de indulgencia con los plazos fíjense que los controles eran más y si contestaste la vista de que lo que es lo que decías y bueno había prórroga prórroga de las prórrogas es decir esta idea de un trámite secuencial con el agregue ser tengase presente mediatizar el conflicto no les quiero probar tiempo con esto pero la litigación penal no pasaba por por lo que es el resultado como una respuesta de calidad sino por el trámite y esto también repercutía muy fuerte en la forma fíjense que las nulidades tenían una concepción dura fuerte porque se creía que en la instancia de investigación se acreditaban medianamente los hechos y los cursos se convirtieron en procesos muy simples muy sencillos que duraban uno o dos días en donde no iban testigos prácticamente o muy pocos y se incorporaba mucha actualidad por lectura de ahí que la actividad central era la de la investigación el juez de instrucción era el que definía prácticamente la historia que se iba a juzgar con y cómo se iba a juzgar un poco las garantías eran un estorbo en términos de garantías constitucionales y lo que se trabajaba mucho era en el acto en el acta perdón por sobre el acto el trámite había una logística de tribunalicia con especialistas para ser proveídos con mesas diferenciadas un registro de todas las actividades por desconfianza control vertical y quien me habrá dicho que es buen empleado aquel que lleva bien el expediente el que tiene un juzgado prolijo es buen juez en definitiva esto era lo que nos pasaba a nosotros por el sistema místico y creo que es un poco lo que le ha pasado a todo el mundo no hago juicio de valor que esté bien o mal porque es fácil 30 40 50 años después juzgar un sistema la idea es ver cómo podemos cambiarlo para mejorar es decir el código nuestro se reformó en 1905 1972 y 2009 claro si hoy vemos el código de 1905 si hubo que barbaridad es todo aquello pero bueno parto de la base que hoy no podemos jugar con la misma vara a las regulaciones de aquella época sino que tenemos que ver cómo estamos laburando hoy y cómo se puede cambiar es decir yo siempre insisto que las formas los trámites alejaba la respuesta oportuna la respuesta por ahí eficaz y el sistema de nulidades era como una barrera hacia bueno desde acá al más no se puede hacer pero todo lo otro excluyendo digamos la posibilidad de plantear nulidades bancábamos un sistema formalizado altamente formalizado y bueno nuevo paradigma lo que nos plantea un trámite flexible para mí las nulidades hay un artículo en mi blog que se lo pasé a uno para que se los pase que se llama cuando el procedimiento mata al derecho que lo lo dicen en 2012 eso y hay un capítulo entero de la prueba ilegal del libro de pruebas si quieren es de acceso libre lo pueden mirar de ahí en donde planteó que para mí la exclusión probatoria en base a la afectación de garantías constitucionales la única forma de excluir prueba del juicio o prueba del trámite y no cualquier afectación es decir si me hicieron la hora no era esa la firma bueno traigamos al funcionario que hizo el acta y lo importante que el funcionario declare no el acta el acta es una fotografía o una filmación o es una radiografía de lo que hizo el funcionario bueno traigamos al funcionario que declara el funcionario el acta sólo sirve para confrontarlo si el funcionario se olvida o se equivoca entonces un poco a modo de broma en la burocracia era esta idea de repetir o hacerle declarar la víctima 34 veces hasta ir al juicio o el testigo que muchas veces decíamos una gente no quiere colaborar y bueno que va a querer colaborar si lo citamos a las 8 de la mañana le tomamos audiencia a las 10 y lo llamamos quizás 3 4 o 5 veces antes de que el caso se resuelva es complejo siempre digo lo mismo que en el sistema judicial aplicamos ese lema del famoso tema que a mí me gusta de flores que dice el tiempo es una sonciera cuando es de otro la espera y muchas veces pasa eso que hacemos esperar a la gente los citamos a todos en bloque les tomamos de a uno entonces la gente está tres cuatro o cinco horas para declarar cuando va a declarar se quiere ir está nervioso apurado y no es para mí a veces hay que ponerse también en los zapatos de la gente de pie entonces la premisa de una organización burocrática se refleja si ustedes comparan el número de causas que ingresan hoy en el sistema de san luis con el sistema y por la cantidad de sentencia seguramente de cada 100 sentencias y de cada 100 causas que le ingresan 50 son en él del resto de las 50 que quedan y habrá una con suerte una que llegue a juicio no creo que llegue a una y puede haber dos o tres o cuatro que sean una provecho el resto son casos que vamos trabajando que vamos intentando hacer algo y si el sistema no ofrece salidas como la mediación la conciliación digamos medidas de responsabilidad o criterios de oportunidad ustedes le llaman de disponibilidad de acción a mí me hace un poco de ruido es ese término pero si sería como una oportunidad arreglada la verdad que quizás entre las nm y las que las que terminan sin una resolución sean el 80% de las causas 85 por lo menos es el promedio a nivel nacional y me parece que se puede ver claramente cuando se apunta al trámite no a la respuesta en este dato también en el tipo de empleados que se exige fíjense que se toma examen de escribiente escriban cuando lo que necesitamos gente que atienda al que viene que sepa derivar que sepa gestionar que sepa acompañar que sepa filmar que sepa trabajar en una en una oficina organizada que que gestione el tiempo del juez que es el más valioso junto con el de las partes del tiempo me refiero al tiempo de la audiencia para que nadie tenga que esperar para que nadie tenga que suspender una audiencia porque falta tal o cual cosa también una respuesta por ahí es fuerte por el número de decisiones preventivas con pautas muchas veces objetivas los códigos procesales y después una gran cantidad de actos que son sometidos bajo pena de nulidad si no se acepta bajo pena nulidad bajo pena nulidad con lo cual hay que cumplir la formalidad y la estructura de los juzgados nos muestran también a que se apunta no hay una solución estratégica los jugados quieren tramitar el caso sacárselo encima mandando a juicio y listo no quedar pegados como decíamos en mi época con él con el trámite sino también terminando y sacárselo de encima ahora la respuesta después la daba otro tribunal que por ahí no estaba tan comprometido y ahí venían los problemas los principios y ahora voy hice tan breve introducción muy rápido si quieres hablamos más no hay drama pero no quiero atormentarlos con ese tema pero es una introducción muy rápido para entrar un poco al código procesal de ustedes en esta parte quiero analizar hoy que es la parte de investigación el código procesal de ustedes como todos los códigos procesales modernos incorporan casi todas las convenciones o articulados de la comisión al menos los más importantes en lo que tiene que ver el debido proceso al trámite la inocencia medias cautelares solución de conflictos no está ni bien ni mal pero con el 18 la constitución las convenciones el 75 también podemos tener ese panorama pero está muy bien que define un marco ahora tengan en cuenta que muchos de estos principios los van a poder trabajar cuando en materia de apelación y toda aquella resolución que causa un gravamen irreparable y bueno si está dentro de los principios y yo entiendo que un principio de esto fue digamos afectado o vulnerado podríamos plantear un gravamen irreparable básicamente no les voy a leer todas las definiciones esto parte de los últimos tres tomos de técnica de litigación penal que trabajaban en el proceso aplicativo justo derecho a confrontación debido a proceso un poco he reseñado algunas cositas de allí la idea que tiene la corte interamericana el tribunal europeo derechos humanos y demás es que el proceso debe ser un medio para asegurar en la mejor manera posible una solución justa a la controversia básicamente esa es la noción de debido proceso que a mí me gusta trabajar con un piso básico de garantías después de paso el powerpoint si quieren y tienen material para sacar si les interesa entonces cuando analizamos los principios generales del código ustedes del 1 al 23 como les dije podríamos tener todo lo que es el 18 la convención americana pacto de derechos civiles y políticos y otros instrumentos en bloquecitos me interesa resaltar algunos temas que para mí pueden ser un motivo de discusión o motivo de reafirmación o de charlas pero no me interesa trabajar lo que ustedes ya saben sino donde poner foco donde yo puedo ver que hay algún problemita en el artículo sexto dice que la actividad del juez no puede ser oficiosa no puede ser investigativa no puede y solamente debe responder fundadamente eso lo complemente con el 22 básicamente esto que significa que el juez no va a poder investigar no puede hacer preguntas no puede aclarar sus dudas en términos de investigación sino que tiene que resolver cuando lo llaman esto tiene un gran 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 impacto en los procedimientos abreviados cuando le traigan un procedimiento que no quiere homologar porque ve que la pena es baja porque ve que esa calificación no va ahí puede rechazar pero muchas veces no da en los términos del rechazo no da la causa le dice pero yo no puedo trabajar oficial o cuando le traen un caso dice y acá faltaría hacer esta prueba o no pues yo qué pasa si ante la duda y ante la duda tiene que absorber porque no puede practicar actividad oficiosa le voy tirando cosas para que piensen no es para para digamos desalentarlo sino para que vean dónde pueden tener los problemitas cuando empiece los principios de actuación oralidad publicidad contradicción simplicidad mediación esto es bárbaro para poder resolver en las audiencias mi experiencia con estos 12 13 años es que a veces se puede resolver enseguida inmediatamente a veces hay que tomarse un cuarto intermedio de una hora a dos horas y estudiar mejor las cosas porque uno puede ir a la audiencia yo estoy en una nación discusión previa entonces podría decir bueno ya me llevé todo preparado pero puede pasar que en la audiencia me plantean argumentos que son novedosos yo tengo un criterio que los agravios hay que exponerlos en el recurso y luego se pueden ampliar pero no se pueden cambiar después mandar fallos de esos fallos fagundes que hice en mi cámara es el que se aplica a la provincia sobre este sobre este tema es decir motivación y de agravios en dos etapas distintas pero sin posibilidad de ampliarlos una vez que están condensados en el escrito bueno una de las cosas que más conflictos le va a traer por lo menos a nosotros los tres hasta el día de la fecha es la atención que hay en la calle entre la víctima y el imputado hoy la contracara del imputado no es el estado en sí como leviatán como un poder de persecución sino la víctima que quiere justicia que quiere cárcel que quiere castigo y ustedes tienen algunos artículos que a mi juicio van a tener que interpretar y trabajar fuertemente el artículo 9 establece como regla la libertad durante el proceso y sólo la restricción en caso de entorpecimiento y fuga y el 23 dice que todas las normas que coarten la libertad del imputado limiten sus ejercicios de derechos de interpretarse restrictivamente ahora bien el 14 le asegura a la víctima la tutela judicial efectiva la protección integral en el inciso n y en el p se ven dos facultades que podría ser de la víctima hacia el juez o hacia el fiscal pidiéndole restricciones cautelares y demás después más adelante voy a tratarlo de la prisión preventiva porque para mí en el tema de la prisión preventiva hay una hay una superposición o no digo contradicción pero tema que más de interpretar fuertemente que se le ha asegurado al imputado que solamente se va a restringir la libertad para los fines del proceso lo que sería una medida cautelar y por otro lado se le dice la víctima que va a tener tutela judicial efectiva es decir medias tutelares recuerden ustedes que los medios cautelares protegen el fin del proceso es decir no fuga no entorpecimiento y los tutelares protegen bienes o personas por eso cuando interpreten estos artículos que a mí me generan una emoción linda para discutirlo van a tener que ver dónde se posicionan y cómo se posicionan y cómo los interpretan yo soy del criterio que las tutelares son para las personas y cosas y las cautelares son para las víctimas ustedes tienen un les repito una norma incluso cuando veamos fuga entorpecimiento y el inciso el artículo que sigue que creo que es el 226 24 25 26 ahora lo vamos a ver establece la posibilidad de una medida cautelar ante el pedido de la víctima por temor y demás hasta qué punto me pregunto si eso es cautelar o tutelar y por otro lado si eso no sería un peligro de entorpecimiento en términos de privar a la víctima de declarar la libertad en el juicio o a sus familiares el artículo 15 establece claramente la carga de la prueba esto es muy importante que la tiene el acusador no el juez es muy importante y les repito en ese libro de pruebas yo hace 10 11 años hablé de esto de poner la carga de la prueba en el acusador cuando mayor y la gran cantidad de procesalistas argentinos los otros son más más de otra época clarión medio y demás preveían que la era el juez y que tenía la carga probatoria bueno yo en ese momento empecé a trabajar en esta línea y por hoy todos los códigos han condensado esta idea no por mí sino por la evolución lógica del sistema y me parece fantástico ahora esto genera otras otros temas es decir que el acusador tenga la carga de la prueba significa que después no tiene que hacerse cargo las deficiencias del acusador no le puede traer un caso así nomás total después es el responsable de no resolverlo carga de la prueba responsabilidad de qué elementos trae y qué caso lleva a juicio y qué hace el acusado bueno el acusado podría contra la carga de la prueba decir el 18 yo no tengo que probar nada mi inocencia yo no aconsejo es los sistemas acusatorios la idea es que la defensa haga una defensa activa es decir que intente dar una una tesis o armar una historia muchísimo más el juicio procurado donde las dos partes esperan una historia entonces para que compita con alguien el acusador la defensa tiene que armar su propia historia como la armada y a veces puede confrontar a veces puede contradecir pero no es aconsejable que solamente controle para mí las tres patas del derecho a una defensa eficaz controlar contradecir y confrontar y este de explicación que le pongo es un solo desarrollo en estos modos de técnicas si alguien va con un auto con un lo para la policía y tiene un cadáver en el baúl no decía yo no sé nada yo no tengo que declarar nada el 18 me ampara si no da una explicación razonable o por lo menos si lo intento en explicaciones seguramente va a ser condenado por eso me parece que hay que dejar atrás esta idea de las defensas solamente con el 18 y el silencio hay que trabajar en defensas activas en crear propias historias ahora vamos a hablar un poquito si les interesa el artículo 18 establece la solución del conflicto esto es importante porque todo el código de ustedes por lo que veo establece como principio fundamental de todos los operadores la solución del conflicto en algunos casos de ypp o la investigación y demás tiene como finalidad procurarse en un caso penal procurarse de alimentos para el juicio procurarse esclarecer los hechos ustedes tienen como eje central de la actividad de investigación y la actividad procesal digamos procurar la solución de conflicto y también lo establecen cabeza de los jueces esto va a ser un tema interesante cuando les toca resolver por ejemplo qué pasa con los casos de violencia de género y la prohibición de arriba la solución de conflicto que parecen algunos fallos como góngora ustedes saben que el fallo góngora prohibió cierta aplicación aunque después fallos prescribidos pese a que le prometí a la víctima escuchar del juicio y demás la causa prescribió en lo que se ha llamado la paradoja de góngora en el libro que escribió último sobre este tema entonces qué pasa también con los homicidios culposos cuando los familiares la víctima reclaman ir a juicio y reclaman pena efectiva ahí van a tener que trabajar fuertemente porque después la cabeza también de los jueces la solución de un conflicto es decir quizás una salida de calidad la solución habría que ver qué se entiende por solución si la pena si la mediación la conciliación la probation el archivo la pena natural esto me parece que merece fuertemente el trabajo de política criminal para que haya herramientas generales el artículo 19 como les dije un salpicón de lo que entendí más importante es el todo el juicio establece el plazo razonable ahí tienen un plazo de cuatro meses para la y pp en el 100 quiero ser no solamente se le cortó doctor está como que se cortó se cortó que usted se le cortó la comunicación se cortó ahora se te escucha rubén recién no se escuchó hace hace mucho que dije buenas tardes cuando comparto de nuevo me dicen y si fue uno segundo ahí en el sonido ahí se escucha sí perfecto en lo de plazos más o menos lo escucharon íbamos bien ahí sí 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 bien lo que veo con el plazo que no tiene sanciones el plazo razonable el tema ahora lo charlamos es que el plazo razonable vieron el fallo la corte pierce de la corte suprema justicia de la nación el último que sacó sobre el tema y la inconstitucionalidad de chubut y también qué significa plazo razonable en términos de prescripción y demás esto es un tema interesante para cuando lo tengan que analizar no es lo mismo caso razonable entonces para un homicidio que para una lesión leve pareciera ser pero bueno un tema que van a tener que diseñar a mí me tocó como juez de casación trabajaron varios casos con con violación de plazo razonable y he hecho algunos fallos y les interesa se lo puedo mandar y no es un tema sencillo de resolver sobre todo cuando a veces la persona acusada hace su vida tiene trabajo tiene hijos y uno lo tiene que condenar a prisión efectiva porque han pasado varios años o los casos de violencia de género donde se le permite por ejemplo al acusado esto sucede en la provincia de buenos aires mucho se les permite recurrir hasta la última instancia pidiendo por ejemplo la probation o lo que fuere y va hasta la corte cuando vuelve la corte las causas están prescriptas que lo que está pasando actualmente hay un presidente sobre robo agravado una pena de siete años y medio prescripta el caso es barroso de la corte suprema de buenos aires lo pueden ver o sea este tema está bueno también cuando tenga los primeros planteos ver dónde se sitúan en la razonabilidad del plazo la libertad probatoria está bien está esta regulación es como casi la de todos los códigos que prevé en libertad probatoria y la prueba por cualquier medio lo que sí hay que distinguir a mi criterio son las medidas de prueba de las injerencias probatorias también de prueba son todas aquellas que no afectan a una garantía constitucional o a un derecho constitucional como por decir intimidad privacidad secretos comunicaciones y las injerencias probatorias son medidas pero son injerencias por ejemplo el secuestro remoto de datos digital no he trabajado mucho este tema en lo que es la prueba de la evidencia digital y entiendo que cuando son injerencias probatorias está prohibida la analogía la aplicación analógica de las medidas de pruebas físicas por ejemplo el allanamiento está previsto para un medio físico pero el allanamiento remoto si no está previsto sería una injerencia probatoria no prevista en la ley por lo cual para mí habría que regularla y no es de dudosa constitucionalidad esto lo dice la corte interamericana en hecho contra brasil pueden ver el fallo al avi de la corte en algún punto con esto es para hablarlo horas bueno yo he escrito un libro de esto pero pero se los digo como como ejemplo en donde la libertad probatoria sobre medidas de pruebas reguladas me parece bien sólo que sean exclusiones o por prueba ilegal o afectación de garantías que un poco lo que tienen en el 84 218 y demás yo entiendo que hay que distinguir afectación de derechos de vulneración de derechos toda medida de prueba va a afectar un derecho lo que no significa que esté mal ahora cuando lo vulnera tiene que ser por una causa fundada proporcional razonable estricta regularidad es decir los requisitos de la medida proporcional razonable y demás esto para las medidas de injerencia para la intervención en las comunicaciones para el allanamiento y demás les repito es un parto de la base que solamente se excluyen las pruebas que han violado vulnerados garantías constitucionales de manera ilegal no aquellas que han sido vulneradas con una orden judicial que sea fundada de demás y no con las formas me parece que la forma si hay un planteo sobre la forma que se hizo una prueba o que se practicó una medida y que llamar a la persona al juicio que declare y lo que hizo antes es una actividad previa al juicio que no tiene valor de prueba en términos del sistema acusatorio esto es la distinción entre prueba documental y prueba documentada la prueba documental es la que hace el objeto del ilícito el cheque rechazado una prueba material un revólver una extracción de sangre en una huella la prueba comentada es la que documenta una actividad que no tiene valor probatorio por ser lo que hace establecer cómo se extrajo esa muestra si hay luego se va a controlar si hay trazabilidad si fue adulterada es decir tiene distintas finalidades hay que confundirla la prueba documental puede ingresar al juicio y se lo va a regalar la prueba documentada sólo ingresa con el testigo con el funcionario con el experto que practicó la medida para luego hablan de los criterios de disponibilidad de la acción penal y la oportunidad les dije que me causaba por ahí un poco de fuerza la idea de disponibilidad creo que son criterios de oportunidad arreglada o disponibilidad arreglada si quieren complementario y que se puede prescindir total o parcialmente es maravilloso contar con estos recursos para los ministerios públicos para poder trabajar lo que a mí me parece que hay que establecer un plan de acción para evitar la discriminación es decir lo que nos pasa a nosotros es que viene un sujeto de otra de otro departamento judicial dice como a él le dar la provecho por un homicidio culposo que a mí me llevan a juicio y piden prisión efectiva yo creo que los norteamericanos trabajan con lo que se llama discriminación a la persecución yo creo que hay un derecho lo tiene un poco regulado en el código del acusado es decir quiero una igualdad de trato entonces para que esto si no está claramente la ley no suceda lo que hay que hacer es un plan de política criminal si bueno todos los delitos de violencia de género los vamos a tratar de esta manera los delitos de abuso sexual de la manera los omicidios culposos es decir me parece que es tarea de la procuración del ministerio público fiscal establecer pautas de actuación objetiva a uno de los casos de oportunidad bueno la extinción de la acción penal por este tema de la disponibilidad de la acción y demás me parece que es muy muy innovador es interesante me parece extenso el plazo de tres meses por lo menos lo leí en el 94 de tres meses para para concretar la querella nosotros tenemos cinco días les cuento que no hay muchos casos de querella privada solamente se han planteado cosas cuestiones donde hay plata de por medio donde hay delitos económicos pero no nos han tocado muchos casos la gente por ahí se enoja porque el archivar o no porque no nos siguen el trámite pero no sea no se han hecho masivamente casos de conversión de acción que creíamos que iba a suceder la finalidad de la ipp como les dije hoy es la solución del conflicto es altamente curioso la idea de solución de conflicto no de esclarecimiento del hecho y demás como primer punto pero me parece altamente efectivo cuando se intenta precisamente la pacificación de los conflictos y demás es un criterio interesante que no lo había visto en muchos códigos procesales del país y después lo que es la investigación penal preparatoria el fiscal va a practicar todas las medidas que no requieran que un juez actúe cuáles son aquellas que requieren una medida de injerencia las que requieren invadir la entidad a la privacidad el secreto de las comunicaciones la prioridad como dije en la solución del conflicto esto es es fuerte y ya les digo los primeros conflictos que creo que van a tener por los casos de violencia de género porque hay un norte muy claro en solucionar los conflictos y hay prohibiciones casi digamos dogmáticas de muchos autores que dicen que no hay que acceder a la prueba yo no estoy en esa línea pero no les obligan lo digo en la actividad que sea informal y que no tienen valor probatorio esto tenga en cuenta todo lo que hace el fiscal en su legajo y lo tiene el fiscal le va a servir para formar la convicción para litigar la prisión preventiva para litigar el caso para ir a juicio para pedir una provecho para pedir el sobreseguimiento pero eso no es prueba es información previa que va a tener que trabajar para armar un caso o desechar el caso pero no quieran ir luego al juicio con los papelitos de la IPP porque no sirve salvo que sea un anticipo jurisdiccional de prueba que lo dicen ustedes mismos en el código es decir la actividad debe ser informal pero eso no quiere decir desprolija muchos acá se han creído que la informalidad puede dar lugar a la desprolijidad y bueno no no es así tienen que estar documentadas las actividades que se realizan porque la defensa tiene que tener acceso a ellos para poder preparar su caso para poder contradecir para poder armar una cortada luego los plazos de investigación preliminar las prórrogas está muy claro lo dice ayuda memoria para mí cómo se revisa la desestimación y el archivo me parece que son criterios interesantes tienen la posibilidad de ir ante el fiscal y luego ante después esto me parece importante para prohibir el autocontrol en algunos casos me parece que es interesante y bueno abajo en el último punto de la investigación fiscal practicar todas las medidas y que no son pruebas esto es importantísimo que le den la posibilidad al sospechado de elegir su abogado desde el primer momento que está individualizado para por si practican actos que luego son anticipos jurisdiccionales de prueba es decir que no los van a volver a repetir y van a ingresar al juicio nosotros hemos tenido planteos varios en donde la fiscalía empiezan por ejemplo un tema de abuso sexual y nombran al defensor oficial para la cámara gs y luego el sujeto nombra un abogado y van a juicio en el juicio dice el abogado a mí no me no me parece un cartelito grueso no sé qué poner bueno en donde me perdí por contestar algo que apareció en la pantalla piden una una nulidad porque dicen yo tenía derecho a contar con un abogado que controle la cámara gs de hacer pregunta y demás y como se le dio el oficial pido la anulidad de las medidas esto no ha pasado me ha pasado en algún que otro juicio por eso me parece interesante no 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 trabajar en esa de esa manera digamos es decir darle la posibilidad desde el primer momento a al abogado a la designación de la boda por parte del imputado acá me parece que se ve bien ahí por las dudas me apareció un bloque acá ya no tengo que ir abajo donde está la pantallita me apareció algo que decía que me pedí permiso para anotar y no sé si van bien ahí o los voy si no vamos a la presentación en la pantallita ahí va bien no sé si les gusta la presentación pero me esfuerzo por hacer las cosas así que por lo menos tengan la diferencia entre entre el legajo fiscal y el expediente judicial es que es de formalizados pero les repito no quiere decir que le traigamos al juez después una parva de una carretilla de tierra le tiremos le damos este es el caso arreglate vos que eso sucede después pasar una sentencia que hice hace unos días criticando eso y eso que llevamos 12 años de código en donde por ahí se cree que bueno arreglate porque tengo las víctimas acá porque tengo los medios vos tenés que resolver el caso favorablemente y esto no es así es decir la idea es que se trabaje responsablemente y como es el don pirulero cada cual atienda a su juego entonces cuando el fiscal recibe un caso ya le puse los artículos de ustedes va a ser legajo legajo no lo puede pedir el juez para resolver no lo puede ingresar al juicio no es prueba son elementos de convicción en información que va a tener fiscal para litigar toda la instancia preliminar y decidir si lleva el caso a juicio puede decir se archiva se aplica oportunidad se abre la causa si pide sobre ser si decide acusar este es básicamente el esquema después cuando demos juicio lo vamos a trabajar un poco más esto es una ayuda memoria para las mecanismos alternativos de resolución de conflicto recuerda que la solución de conflicto debe darle una solución de calidad a las cosas no digamos bueno le damos la provecho después no hay quien lo siga la gente nos critica porque nadie siguió el probado el probado cometió 15 hechos más o se le burla la víctima me parece que una de las cosas que hay de deslegitimación con las medidas alternativas es que no hay seguimiento bueno pongamos el foco en eso en el seguimiento muchas veces por lo menos me ha pasado a mí y he resuelto varias provecho las conciliaciones con una serie de tipo maestro siluela de pautas cuando le damos a la víctima el control en algunos casos que se puede la víctima tiene mucho mejor posibilidad de controlar a veces que el estado por lo menos en nuestro medio donde hay un oficial de provecho quizás para seis mil siete mil legajos entonces hay que ver si la víctima está en condiciones de controlar que el imputado no cumpla no vuelva a burlarse y enseguida hacer una audiencia en seguida intentar ver si se puede revocar o reconducir esto es lo que le puedo decir de lo que nos pasa hoy con quizás un 25 o 30 por ciento de los legajos que tenemos con mediación entonces el fiscal abre la causa practica las medidas toma una decisión veces en unidades a partir de casos que plantea la defensa irá hacia el juez de garantía después de garantía no suple a las partes va a escuchar decidir oralmente hacer el auto remisión al juicio les vuelvo a decir los objetivos del expediente judicial son distintos al del legajo el expediente va a producir pruebas del legajo recabe información el actor es indiferente es diferente el fiscal no es parcial ningún fiscal de no es imparcial pero ningún fiscal puede ser imparcial es como ser hincha de rivero de boca y ser parcial imparcial perdón el fiscal tiene que tener una actuación legal leal objetiva leal repito esto leal porque el fiscal no puede a cualquier precio de intentar una condena el juez tiene que ser imparcial y por eso después de garantía el juez perdón de instrucciones es una labor compleja los tiempos son distintos el manejo de casos distintos y las herramientas son distintas no me detengo así que este fíjense lo que es armar un expediente un expediente bien llevado este expediente no tenía nulidades pero un expediente que terminó con la impunidad de un caso esa es nuestra cámara yo cuando llegué ya estaba en este caso está la corte interamericana ahora ya pasó dos veces por juicio pasó a la corte de la nación y demás y en un caso de un homicidio impune de la niña entonces no quiere decir que acumular papeles o no tener nulidades sea igual a la justicia entonces la dinámica del expediente como dije es la básica que tenés con el empleo que tenés al lado que hago en estos casos que tengo que hacer como derivo la causa que pruebas tengo que me falta como agosto la investigación esta idea de agotar y no hay que agotar nada hay que ver qué elementos necesito para ir a juicio si voy a 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 ir a la y qué elementos necesito para la estrategia que adopte yo tengo que agotar nada las partes no son auxiliares de los jueces las partes luchan por sus intereses y demás la idea de cómo me saco de mi órbita si puedo me declaro incompetente si puedo tal cosa si puedo la de la conexidad y se lo mando a otro esta idea de esquivar el bulto sin un tema complejo cubrir no quedar pegada en el legajo la idea es que es algo dinámico flexible yo me plantearía estas cuestiones poder a juicio que necesito qué elementos tengo que me sirve qué chances tengo el fiscal que va a otra vez a juicio a nosotros nos pasó yo que un fiscal que había llegado le absolvi 45 casos al hilo y el tipo de puentes a trabajar distinto y yo le repito en las absoluciones le voy poniendo tipo maestros siluentes tengo infinidad de sentencias de apelación de casación y de juicio si les interesa ver no digo que estén bien sino ver que lo que les digo es lo que hago intento ser coherente no vender nada y les repito que hay muchos errores todavía entonces la investigación penal preparatoria no voy a juicio a probar suerte no hago otra la investigación puedo fallar en la selección de pruebas no puedo improvisar pero no puedo ver esperar qué hace el otro no hay habilidades salvadoras para mí ni defensa en degradecimiento homicidio homicidio simple si no robo simple si no esto si no si no legítima defensa si no 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 me cree nadie si yo voy con 15 cosas porque aparte son muchas veces son contradictorias y bueno intentar muchas veces si hay una salida que permite cerrar el conflicto con un menor costo para mí mi cliente si soy defensor entonces los desafíos de la investigación para mí es que no hay criterios criminales de política criminal claros y que sean uniformes creo que los procuradores deberían presentar a la legislatura un informe de todo lo que hicieron el año pasado lo que van a hacer este año y cómo van a trabajar cuántas causas archivaron cuántas llevaron a juicio como hace el ministerio de economía pero en materia de política criminal porque se genera mucho mucho lío le diste la provecho a este no le diste y ya les repito para mí debería haber una acción de persecución discriminatoria obligación del principio igualdad de la persecución cuando hay trato desigual antes importancia es igual una tendencia anual expediente insuficiencia de equipo esto lo que nos pasa lo escribí hace unos años y lo que nos pasa hoy salvo lo de la competencia civil y demás que los fiscales han dejado tenerla en lo que están en penal pero al principio hasta tenían competencia civil comercial laboral como antes lo cual tenían una causa y tenía que contestar a una vista y generó todo un problema entonces un poco qué es lo que va a tener un legajo fiscal y acá tienen algunos de los documentos que un legajo fiscal si es iba a tener pero esto les repito no es prueba estos son elementos de convicción salvo la prueba anticipada ordenada por un juez elementos de convicción que le van a servir para ver qué hace con el legajo la historia del fiscal tiene que ser completa creíble entendible coherente persuasiva estratégica y demás interesa un poco esto se los dejo si les interesa a ustedes en base a sus artículos los 10 mandamientos del fiscal no se los voy a leer los tienen ahí si quieren después los copian pero básicamente busqué el primer principio que era la conciliación acompañar a la víctima fundar las cosas con raras la palabra no producir cosas escritas sin oralmente la sin formalidad pero con legalidad me parece que es importante machacar esto serás cauto las medias cautelares elegir el caso acusar sin una acusación previa no va a haber sentencia y el plazo razonable lo que desea usted muy muy brevemente para ir ya terminando porque voy 58 un ratito más bien seguir con la defensa y después quiero ir a las cautelares muy brevemente lo que le dije hoy para mí la defensa tiene tres alternativas defensa positiva defensa negativa defensa mixta es decir para mí la defensa tiene que construirse no solamente será me amparo con el 18 es decir trabajar también en posicionar una historia en procesión posicionar un relato e identificar ese relato y trabajar en los puntos débiles o críticos de la fiscalía yo creo que la acusación tiene que ser clara precisa y contundente porque la pica la acusación es la primer barrera o el primer elemento que tiene la defensa para defenderse la acusación es la primer barrera de la defensa hace unos días escribí un artículo que se llama en la amplitud probatoria ver su completitud del relato sobre este tema si les interesa lo pueden buscar en el blog es un artículo que salió en el diario a mí me parece que también se ha descuidado la completitud del relato cuando como donde quién por qué circunstancia de modo tiempo y lugar como me defiendo si me dicen en circunstancias que no puedo precisar en fechas que no puedo precisar en el modo que no puedo precisar la víctima de yo pude estar enfermo pude estar en otro lado que cortado voy a presentar ante un plano que no me ofrece ninguna certeza entonces me parece que estas cosas la defensa tiene que trabajar para elevar el nivel de mitigación no para abajo las garantías necesitamos elevarlas pero no llevarla para que los criminales salgan libres sino elevarlas para respetar los derechos humanos porque yo entiendo que el debido proceso de un derecho humano y que el acusado tiene el derecho a la mejor prueba y la víctima tiene el derecho a la mejor respuesta esto del derecho a la incriminación si los puse para ilustrarlo más después en los pasos si le interesa y entiendo que el derecho a no incriminarse no implica el derecho a mentir creo que no hay un derecho constitucional a mentir y que la constitución no garantice el derecho a mentir lo que te garantice derecho a callarte y que nadie va a ser condenado por el silencio que no podrá ser valorado el silencio en tu contra pero que no hay derecho a mentir creo que una ética superior del estado no puede amparar la mentira como práctica de litigación penal esto lo vengo escribiendo hace rato también lo pueden ver en el no quiere decir que esté bien lo que se escriba y que puede ser la defensa o qué derechos tienes en principio tienen estos derechos a conocer los cargos controlar la evidencia contestar los cargos probar los hechos proponer una valoración de prueba distinta recurrir las decisiones y no estar sujeto de injerencias arbitrarios les aclaro que no estoy de acuerdo con ese criterio que tiene la corte suprema justicia nación en benítez que entiende que la defensa es el derecho a controlar la prueba yo creo que como les dije recién y de hecho controlar a confrontar es decir a confrontar a que le acusa y a contradecir es decir a brindar una hipótesis distinta creo que esas tres patas forman la defensa por eso veniste se queda corto y sobre todo también se quedan cortos cuando se citan como derecho a control al cajuara taer y contra reino unido derecho a confrontación sobre todo son dos casos el cajuara era un médico acusado de abuso taer y era un inmigrante acusado de lesionar a otros saliendo de un bar en cara fuera de londres y el tribunal europeo tomó una decisión distinta para los dos casos pero este afán de cortar y pegar lo citamos como si fuera todo lo mismo total en la brocha gorda pasa pasa bueno tengamos en cuenta cuando citamos casos cuando cortamos y pegamos trabajemos con los antecedentes completos porque pueden ser que no sean aplicables a lo que queremos que son aplicadas entonces la defensa se puedan parar en la inocencia no discutir el hecho sino las consecuencias proponer salidas controlar la prueba y demás esto es muy muy básico sobre el rol de las partes de la audiencia el acusador presenta su solicitud trabaja con esa solicitud debe tener un plan b identificado y demás y el juez va a permitir este desarrollo de la audiencia en donde lo que está en juego la credibilidad del sujeto la credibilidad del acusador que tiene que llevarse a un plan b con identificando sus problemas incluso una salida para lo que va a traer no caer en abstracciones y demás después le paso si quieren está esta firme también lo tienen ahí y cómo se trabaja con el juez en las audiencias previas al juicio por la información que van a ofrecer las partes no es un juicio no van a traer a todos los testigos pero puede ser que un tema concreto necesite que traigan a alguien para para escuchar bueno no van a traer se va a trabajar con lealtad y buena fe es decir la idea es creerle al imputado al abogado sea defensor o sea fiscal porque ese defensor es fiscal lo vamos a encontrar todos los días litigando la misma manera no va a traer los documentos y después lo va a leer y le va a no va a decir a en base de esto esto y esto y la otra parte va a negar o va a confirmar lo que está diciendo y después va a resolver con esa información se trabaja distinto las audiencias no se le dan legajo para que después resuelva o diga bueno mañana después que vea todas estas audiencias escuche todo esto pero lo que hago no se va a trabajar básicamente con la información que aportan las partes en ese momento por eso se le va a exigir a la parte lealtad buena fe por eso se les va a sancionar en caso de que se aparten de la lealtad de la buena fe pero se le va a exigir básicamente que contradiga lo que no están de acuerdo porque el que se calla está diciendo acepto lo que el otro dice es una forma de trabajar distinto un poco esto no lo voy a leer para no hacerlo tan extenso siquiera lo charlamos la próxima vez o cuando quieran pero cómo se trabajan las audiencias esto es un esquema de lo que le aseguró cómo trabajamos nosotros es decir cómo se presentan las cuestiones sea una prisión preventiva una probation un pedido de extinción de acción penal conversión de acción un requerimiento elevación a juicio le dije a hubo que si querían modelos de todos los que lo que hacemos y le sirven se los mando y algunas audiencias que se puedan mandar por su contenido se les puede mandar no quiere decir que estén bien pero como elaboramos nosotros entonces también le dicen los 10 mandamientos del juez es decir no trabajar de oficio ser imparcial intentar la solución del caso es resolver públicamente ser diligente y justo escuchar y pedir razones no permitir lectura esto muchas veces se cree en los abogados que la oralidad es oralizar lo que traen escrito si me vas a poner a leer todo lo que tenés escrito no es es poner y si tengo que hacer una cita leo la cita concretamente digo bueno voy a leer tal cita a mí ha pasado que en los alegatos los abogados a leer lo que tienen escrito y lo interrumpimos decimos no puede leer está prohibido puede si quiere oralizar y hacer citas concretas leyendo por supuesto si una conclusión pericial una cita ordinaria pero tampoco que me vengan con 15 libros a leerme que dice mayo que dice el saco que dice roxín que dice y éste le decimos se supone que los jueces conocemos el derecho haga la cita concreta diga en donde abona su postura si quiere no hay problema pero no me venga a leer tres horas de autores valorar no van a usar las pruebas nublas bueno resolver prontamente y dar razón y ahora el último tema que quería charlar hoy para no dormirlos demasiado es la de litigación en medidas cautelar para dejarlo de juicio para la próxima charla me parece que ustedes tienen como les dije la ipp el fiscal tiene que todo lo que le va a servir para la convicción de esa cautelar con la comisión de esas cautelares la va a tener con testigos indicios peritos de experto lo que sea que haga la ipp entonces el código usted la habilita si sirven a los fines del proceso de 6 198 y se sienta la antigua que puede aprender una persona bueno disponer las detenciones fiscal y después le pedir la prisión preventiva o medidas alternativas de 211 uno de los temas que se nos plantea siempre a nosotros es que pasa si pasa un fin de semana al principio si se puede prorrogar bueno esto se fue manejando en general se toman dentro de las 24 horas las audiencias pero hay casos donde hay 20 detenidos y lamentablemente por más que quieran hacerlo no lo pueden indagar dentro de ese plazo nosotros tenemos las indagatorias y todas las medidas las hace el fiscal no hay imputación de cargos judiciales o sea no las hacemos ante el juez como lo tienen ustedes sino que hace el fiscal con lo cual ahí maneja los tiempos el fiscal pero cuando va a pedir la prisión preventiva pues controla ese plazo si se cumplió las 24 horas prorrogable por otras 24 en nuestra legislación la prisión preventiva los requisitos genéricos fíjense que ustedes hablan de elementos de convicción sobre lo que sería la probabilidad de participación probabilidad de comisión de un hecho y que se demuestra que va obstaculizarse o probablemente jugarse fuga de entorpecimiento ahora ustedes le agregan el riesgo de integridad a la víctima 205 perdón hoy dije 225 203 204 205 lo que a mi juicio había una suerte de interpretación que hay que hacer ahí puse artículo 8 9 el 9 el 23 donde decían que era la última ratio y van a tener un tema porque lo que nos está pasando con los delitos de género que viene el fiscal y dice tal como dice la convención la responsabilidad internacional del estado pide la prisión preventiva me ha pasado y le he dicho discúlpenme primero probabilidad autoría probabilidad de hecho delictivo y fundamentalmente la medida cautelar luego vamos a hablar de la responsabilidad internacional porque usted no cumple yo no cumplo del estado pero en principio todos los códigos procesales prevén la fundamentación distintas a la inversa y las convenciones interamericanas los fallos tampoco no derogaron la presunción de inocencia no derogaron el 18 no le derogaron la convención americana de derechos humanos es decir no derogaron la carga la prueba no derogaron la razonabilidad la decisión de la fundamentación por lo cual me parece que se va al plano de justificación y luego y se omite el plano analítico primero tenemos que hacer un plano analítico de los hechos es un plano de justificación del derecho creo que el artículo 205 ustedes van a tener un enorme tema para compatibilizarlo y analizarlo a la luz de lo que dice el 9 y 23 les repito y de las presunciones genéricas sí creo que el riesgo de integridad de la víctima es un peligro de entorpecimiento por lo cual no sé si debiera ser regulado autónomamente porque para mí es una medida tutelar no cautelar y las cautelares cautelan el proceso y las tutelares tutelan a las personas y el proceso penal no tiene en sí medidas cautelares en general que sean de orden tutelar pero este un tema muchísimo más amplio yo escribí bueno un libro que no ha salido como 7 de lo que es de técnica de investigación sobre un estándar de riesgo para medidas tutelares y cautelares y analicé todos los fallos de la corte interamericana además en ese sentido y tengo una postura fuerte en la defensa del debido proceso y para mí el riesgo de integridad la víctima porque tiene temor a porque el delito es así o asada porque la amenazaron iría dentro del entorpecimiento en términos generales bueno los plazos los vieron ustedes y esto un poco lo que les decía de las medidas cautelares y el estándar de prueba para la violencia de género creo que se comete un error en términos generales a nivel nacional en trasladar mutatis mutandi los los principios de la corte interamericana de derechos humanos en sus fallos a los casos sin analizar los hechos creo que se ha exagerado en el corte y pegue muchas veces se habla de la inversión de la carga a la prueba se habla sobre el de una dilución del estándar de prueba tomando fallos que como la corte interamericana que juzga la responsabilidad internacional del estado que invierte la carga de la prueba porque las personas estaban en posición de garante son las que cometen los hechos paramilitares o militares o dentro de las cárceles porque al no investigar los hechos la corte invertido la carga a la prueba y ha entendido como probado los hechos porque el estado tenía el deber de esclarecerlos es decir se juzga la responsabilidad internacional de los estados no la responsabilidad integral de las personas y creo que en esto de la brocha gorda de analizar las cosas como si fuera todo lo mismo ha caído un error interpretativo y bueno yo he trabajado en un estándar de prueba para los casos de violencia de género para los casos de bueno en general de estándar probatorio de los procesos también de violencia de género y el estándar de credibilidad del testimonio en casos de violencia de género y abuso sexual por supuesto acompañando a la víctima con perspectiva de género y demás pero teniendo como norte el debido proceso como derecho humano y eso que estén los fallos y que estén todas esas interpretaciones no le exhibe al fiscal de la obligación de probar autoría hecho probable o sea comisión de ilícito probable fuga o entrepecimiento en términos de media cautelar los planteos que tuvimos nosotros cuando empezamos el proceso acusatorio fue si la apertura de causa era un gravamen irreparable y debía ser recurrido la fijación o el rechazo de de juicio si la etapa intermedia merecía o crítica podía ser recurrida lo que tiene un lado son los fallos que fuimos dictando muchos de estos los diste yo si los puedo pasar si les interesa la nulidad por la apertura de causa y la de formalización por no foliar por no esto por no la anulidad por el examen médico abuso sexual informes policiales inconstitucionalidad la rueda de personas y su constitución bueno los planteos que tuvimos muchas veces fue como todo se resolvía en audiencia de los abogados no iban a la audiencia querían diletar oyendo hicimos una reforma en la que participen en el 2014 en donde por ejemplo la remisión a juicio se puede hacer sin que vaya el abogado de la defensa se le corre traslado por cinco días y si no a la audiencia es la audiencia es así igual no había forma de evitar la suspensión de audiencias porque encontraron ese ese camino para entorpecer por eso les digo lo que pasó más allá de que esté bien o mal y bueno los planteos con los legajos fiscales fue básicamente esto que ven acá los foliados la diferencia entre la apertura y la imputación qué diferencia hay entre el auto de apertura de la causa y la imputación y el alegato inicial el alegato final y la sentencia yo escribí un artículo sobre congruencia dinámica lo pueden ver también el blog la queja por por la no producida cuando el fiscal no produce pruebas que qué problemas hay ahí tienen un montón de cosas más yo creo que como reflexión pasamos a la investigación integral donde el acusador tenía que investigar todo porque era principio de investigación pública en términos de oficiosidad publicidad demás pero publicidad de pública no de público a que el acusador debe investigar lo que le sirve para su hipótesis yo no creo que deba ser un imparcial y la objetividad la entronco más con la legalidad de la actuación fiscal entiendo que el acceso a la información del fiscal hace el equilibrio dialéctico con que la defensa va a producir su caso y su información para juicio que tanto el acusador como el defensor deben poner su hipótesis a disposición del juez cuando van a la etapa crítica y que eso no vulnera por ejemplo el derecho a no declarar contra uno mismo y que el acusador debe probar todos y cada uno de los elementos más allá de toda duda razonable o con la certeza del caso depende cómo se lo ponemos ahora que al defensor le alcanza por poner en duda esos elementos a partir de una defensa afirmativa o una defensa de crisis y dado que el juez no puede producir prueba de oficio la duda lo beneficiaría esto lo cierro con una frase de harari que dice que cuando el hombre sustitución el carnaje tirado por caballos no mejoramos los caballos los retiramos bueno nosotros creo que no debemos mejorar las viejas prácticas tenemos que cambiarlas y ese es el trabajo más difícil que tener les agradezco el tiempo y quedo a disposición si quedaron con ganas de hacer alguna pregunta gracias a rueda ha sido muy clara en muy clara tu exposición clarísimo muy concreta muy práctica que lo importante para esta etapa para nosotros no sé si lo dije al principio pero nos han acompañado en la en la charla la ministra superior tribunal la doctora carolina monterrizo y el procurador general de la provincia que es presidente del instituto de capacitación el doctor luis martínez está trabajando a los gracias gracias a rubén si me permiten un ratito bueno agradecerte tu generoso tiempo estoy en la función de la procuración hace poco he tomado nota de todos estos conceptos y por supuesto recomendaciones y nos viene muy bien toda esta instancia crítica si bien es cierto que el código está aprobado un código que debemos ponerlo en marcha es decir la crítica nos tiene que servir como un elemento constructivo y no para detenernos ni por ni volver hacia atrás es decir creo que el código está ponderado como un buen código por supuesto que tiene estas cuestiones propias de la discusión y que yo las tomo muy bien y en buena hora que tengamos estas discusiones porque nos van a permitir enriquecer la discusión de todos los actores del proceso si nosotros tuviéramos un código sin ningún nivel de de déficit en la interpretación creo que estaríamos nivelando hacia abajo y todos estos elementos que vos has planteado nos van a servir para que en la discusión se construya una fortaleza del código a partir de posiciones que se fijen así que las tomo de verdad no como un fallo sino como un enorme desafío de interpretación que vamos a tener todos los actores es un cambio para todos es un cambio enorme creo que esta posibilidad todos al mismo tiempo toda la provincia y las tres circunscripciones al mismo tiempo nos va a permitir bueno ir construyendo te diría la identidad no escrita del código lo que está claro y es muy bueno que nos lo digan a veces desde la experiencia de afuera es esto no se permitan retroceder no se permitan que las viejas prácticas te invadan el nuevo código esto para nosotros es fundamental escucharlo de ustedes escuchando de la experiencia porque ya lo estamos viendo nos va a pasar hay mucha gente a mí me preocupa personalmente que hay un mundo profesional que veo que no está conectando con las capacitaciones me refiero a nivel de penalista y defensa entonces van a ser los primeros que van a tratar de introducir escritos por donde puedan y van a tratar de presentar cuestiones sí entonces sí vamos a tener muchos dolores de cabeza en ese sentido pero bueno estoy acá para decir mi vocación es que no vamos a retroceder digo no soy tosudo regularemos y mejoraremos todo lo que haya que mejorar pero nada vamos para adelante yo te agradezco muchísimo rubén porque ha sido muy práctico ha sido muy didáctico ojalá hubiéramos tenido todas estas instancias previas también en la discusión pero nos gusta o no la discusión se dio se dio con todos los sectores participaron las universidades colegios de abogados y demás y esto en definitiva es un naciturus un niño nacido de todos y ahora tenemos que criarlo tenemos que formarlo tenemos que hacer que llegue a su adultez y bueno como cualquier niño tiene sus vivenes y tenemos que hacer correcciones nosotros como padres el niño como niño así que bienvenido rubén y gracias y te aclaro la próxima te aclaro sea te re agradezco los conceptos no te conozco personalmente pero permíteme tutearte te aclaro que en todos los trabajos que he hecho desde yo empecé a escribir en el 2004 más o menos tengo 22 libros escritos bien o mal y siempre trata de hacerlo desde lo que a mí me sirve o sea no lo hago desde la visión viste a tránsito y en todos los libros que he escrito en el de prueba y en este técnica de investigación penal que ya lleva seis tomos ahora sale el sexto que es de violencia de género específicamente de la realización todos los códigos procesales lástima que cuando dice técnicas 1 2 3 4 5 el código de salud que vive es el otro pero si lo ven en las notas están todos los códigos porque me tomó trabajo ahora dice dos libros de juicio procurado de dos libros de esto de juicio procurado y en el sector de ese juicio procurado que en el país o sea nunca hago algo desde lo abstracto porque primero que no está en mí soy bastante práctico en eso y segundo que yo hago algo para mí o sea cuando analizó algo algo para cómo voy a hacer mi trabajo el mismo lo decía el cómico que siempre me quedó es algo que dice hacerlo rápido me llevo mucho tiempo cuando yo me siento hacer una sentencia rapidísimo porque la cabeza me va a 2004 y escribo rápido porque si me lleva quizás 7 8 10 horas a veces cuando escribo durante tres años estoy 8 10 horas todas las tardes hasta la madrugada escribiendo e investigando haciendo viajes al exterior y demás entonces lo que he visto el código ustedes no lo toman como una crítica para mí uno de los códigos más lindos que he visto porque porque es breve para mí los códigos deben hacer así breves yo lo que hice fue enfocarme en los temas donde les va a surgir un conflicto no quiere decir que esté más regulado donde le va a surgir conflicto pues yo ya lo ya lo pasé un poco el código nuestro era muy malo pero y sigue siendo muy malo un código casi mixto con algunos parches ustedes van a partir de un código que les marca la cancha muy lindo muy lindo tiene cosas fabulosas esto del conflicto pero cuando nos lleven a la práctica para tener el fiscal que dice no pero la víctima quiere ir a juicio y después decir sí pero a mí me dice solucionar bueno esa labor interpretativa para eso nos paga el sueldo sino de qué vamos a vivir abogados fiscales defensores jueces o sea cada cual lo va a interpretar como sea y de última tiene la corte provincial que va a decir bueno esto va así o tiene el procurador que le va a decir vaya por acá vaya por acá política criminal pero me parece que tiene un código de los más lindos que he visto porque es el moderno es muy es muy dinámico y tiene regulaciones muy interesantes lo de la conversión de la acción y eso es muy interesante más allá del plazo es muy interesante lo de la preventiva me parece que está bien o sea no le veo si no me decís criticarnos algo del código no lo encuentro crítica sino lo que hago es poner dónde van a tener los nudos de conflicto por lo que he pasado nada más cuando veamos lo del juicio le voy a decir dónde está los problemas que nosotros tuvimos con el juicio y que tenemos hasta hoy los fiscales vienen con parva de cosas que quieren ingresar le decimos no no y llevamos dos años tal cual le agradezco mucho rubén a todos a todos los que están presentes por supuesto a los organizadores me sumo al aplauso que veo ahí algunas manitos gracias digo yo gracias a los organizadores por invitarte porque la verdad que ha sido exquisita esta charla y esperamos la próxima con mucho gusto bueno aclaro que hubo me invitó en persona pero no tengo tiempo empiezo un juicio por jurado pasado mañana hasta el 10 y ya no hay no hay tiempo pero el año que viene quedé en ir así que en algún momento voy a ir y aparte de san luis he pasado lo más no no me he quedado acá somos grandes asadores de chivo y recibimos a los que vienen a dictar cursos con buenos chivos está jorge pinto por ahí que no precisamos más tenemos que organizar alguna charlita de manera presencial y ahí aprovechamos con luis este y como no como no conversamos informalmente de esta reforma que vamos a iniciar nosotros ya en el mes de febrero y es muy importante es muy positivo este experiencia de que ustedes han tenido y que ustedes han vivido sobre el código y en algunas cuestiones que usted planteaba doctor yo creo que esté en el tema cautelar y seguramente la provincia y el procurador tal llevando a cabo gestiones para ver si conseguimos de tobilleras para que de alguna manera este podamos manejarnos sin que sea tan gravoso el tema de las prisiones preventivas y hoy eventualmente con con custodia a las personas y víctimas fundamentalmente con el tema del género que por ahí se violan las restricciones de acercamiento y le digo en punto a eso nosotros hicimos un convenio con la nación y nos dio hace como tres años ya siento villeras y la estamos usando nos vienen al pelo pero les aclaro nosotros teníamos un fanático de los números bueno mi apellido es el libanés así que tengo un defecto de los dos lados mi abuela también llamada así que de un defecto por las estadísticas que no son verdades dijo pero son estadísticas cuando arrancamos el código 667 presos presos condenados me acuerdo que yo estaba en el superior tribunal y charlábamos estas cosas con el procurador con el defensor con los ministros que estaban a cargo también de la sala gente de primera y lo que yo le planteaba era que con los plazos como se venían y con la habilitación para los juicios abreviados y con esta nueva enfoque de solucionar los conflictos y vamos a duplicar en breve los los casos bueno en menos de cuatro o sea cuando terminamos de poner en marcha el código que se fue por cuatro jurisdicciones cuando terminamos poner en marcha el código y ahora tenemos dos mil 670 presos de los cuales menos del 10 por ciento son presos preventivos porque acá las prisiones preventivas se dictan por 30 días 60 días 90 días que en eso se cometió un error muy 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 fuerte que yo lo criticó siempre que al principio con esto hay que poner plazo que ponían siete días 10 días los fiscales se pasaban litigando las prisiones preventivas y no podían investigar entonces hacer reuniones el muchacho un homicidio está pidiendo 90 días que le den 60 pero por lo menos esos 60 días están dedicados a la investigación no litigando todo el tiempo la prisión preventiva aparte generaron una ola de recursos se declaran abstractos porque cuando le vamos a tratar entonces lo que generamos era la triplicación cuatro o sea cinco veces más presos de lo que tenemos lo que teníamos y nosotros teníamos ese promedio de presos durante casi 20 años entonces lo que van a tener con los juicios abreviados y la aluvión de acuerdos y demás y aparte que los abogados al principio tendrían que hacer un abreviado era entregar al cliente pues dieron cuenta que a veces sacaban una mejor condena con un abreviado que con un juicio los tribunales por ahí te ponen una pena mayor cuando vas al juicio oral esto también es cierto entonces a veces negociar mejor un abreviado a veces negociar no tenemos abreviados por hechos y juicios por pena es decir abreviados que hay un homicidio y discutimos cuanta pena es decir abreviados parciales entonces lo que tienen que elegir los fiscales son bien los casos pero lo que tienen que saber los jueces o no los que están a cargo de la cuestión penitenciaria es que si se trabaja bien va a haber muchos más presos pero condenados no presos sin condena entonces ese tema es un tema que nosotros tuvimos que crear casas de pregreso tuvimos que trabajar fuerte con el servicio penitenciario se creó una unidad penitenciaria nueva tenemos nueve unidades penitenciarias una es un campo donde se trabaja con hacen chacinados y demás que son los presos menos peligrosos están casi en un régimen en un predio cerrado no más de con gusto de todo pero bueno todos esos temas hay que previendo no porque la reforma va a generar ese impacto va a generar un impacto también en los probados conciliados mediados que necesitan control quién va a tener ese control ese seguimiento y va a generar desconfianza cuando no haya control porque la víctima que ve que el tipo pasa por afuera le saca la lengua y eso genera deslegitimidad en el sistema entonces bueno cómo hacemos para que la víctima si el tipo de saca la lengua sea escuchada como hacemos una audiencia y si hay que revocarlo se revocó y si hay que meterle una pena breve se la metemos metemos en el sentido constitucional no y acá había un criterio de que solamente las penas eran largas porque las cortas eran faltan yo hice un fallo que se puede pasar ver más con el llama lo contiene un año y tres meses en su momento y dije no importa que porque la excepción es la pena condicionar la regla en la efectiva tenemos que justificar la condicionalidad pero parece que eso se invirtió en esta idea de garantismo mal entendido y pese a que yo soy un garantista de primera hora dije que el debido proceso un derecho humano y lo digo así siempre ahora no creo en la idea de que todo da lo mismo o que matar a alguien digamos no pasa nada porque el factor de multiplicación que tiene el crimen es cuando el vecino ve que mataste robaste y no pasa nada entonces tenemos que dar una respuesta una respuesta de calidad pero para eso tenemos que prepararnos para gestionar no para copiar bueno un poco no los quiero aburrir pero les podría contar todas las alternativas que fui viendo y que soy muy crítico les repito hace unos días a que se ha escrito es escrito porque veo que muchos fiscales a hoy siguen entendiendo que de formalizar es bueno más o menos así total es eso no decime que me acusaba decime cómo conseguiste la prueba lo dejo si quieren hacer preguntas o charlar entre ustedes o irse pero tengo para decirle miles de experiencias de estas cosas que que veo y que no es tan difícil cambiar digamos siempre y cuando tengan el acompañamiento el que veo que lo tienen porque está la gente que nombraron la doctora del doctor siente tener un acompañamiento de arriba porque también tengamos en cuenta que estas reformas no son la revolución que se yo no quiere decir la revolución de más o menos a veces se cuestiona pero no son revoluciones que nacen desde abajo sino que muchas veces vienen por la moda o impuestos y demás y hay muchos que están cómodos en su lugar y el termómetro va a ser cuantos se jubilan es decir si los incómodos de esta edad de jubilar se van a ir y va a venir gente cómoda nueva la idea es que no se queden cómodos en el lugar a veces digamos cierta incomodidad cierta búsqueda permanente de mejorar es lo mejor que les puede pasar y no dejen de controlar la gestión cuántas causas ingresaron yo lo hice eso durante todos los años que estuve en la superior y a cargo de la reforma ahora no se hace más y para mí es un problema cuántas causas ingresan cuántas van a juicio cuáles se reachivan cuál es el plazo qué delitos nos vamos a enfocar cuál es la prioridad para la sociedad cuál es la prioridad para nosotros no sé me parece que no nos de no nos legitimamos haciendo lo mismo y pasa por la gestión también clarísimo no sé si alguien quiere formular alguna pregunta no te están diciendo cuándo nos vamos quieren enviar alguna alguna pregunta sea por el chat o directamente pidiendo la palabra sin vergüenza normal no hay drama si quieren preguntar lo que sea no hay problema pueden abrir sus micrófonos se ve que ha sido todo muy claro que ha sido la percepción unánime de rubén es que si no los dejo con dudas viste no me invitan más así que la idea es que la próxima excelente excelente rubén gracias le agradezco a ustedes y bueno no sé si quiero nos encontramos la próxima o quedo a disposición les repito lo que dije a hubo tienen mail yo contesto a toda la gente que me hace preguntas por el de moro pero porque recibo muchos mail de todos lados pero contesto si quieren modelos de lo que nosotros hacemos se lo puedo mandar de sentencia para que vean la diferencia que hay entre las sentencias de ahora y las de antes le puedo mandar eso es una sentencia y vamos a cerrar perdón rubén toda la información que me fuiste pasando se la vamos a mandar con la colaboración del instituto a cada uno de los asistentes para que puedan contar y también la información que la pasó el procurador el blog tuyo para poder ingresar y poder tener toda la info que vos fuiste detallando bien 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 bueno les voy a buscar un poco de por ejemplo la acusación que es escrita alguna acusación para que tengan para abrir el juicio no sé por ahí alguna sentencia para que vean de absolución y de condena para que vean en qué trabajamos le voy a mandar una 15 hace unos días donde el fiscal le critico un montón de cosas que no hizo para que por lo menos vean cuál es el estándar porque yo les repito creo que para condenar hay que trabajar bien no bajar el estándar el cual va a ser muy bueno la próxima entonces quedaríamos con lo que sería juicio para el 14 de diciembre sí y si tienen preguntas que hacerte de lo que quedó de ahora lo que sea te lo hacen a vos me las mandas y las trabajamos antes de empezar si quieren no hay drama perfecto en particular el mecanismo de flagrancia a mí mente me gustaría mucho abordar ese como como un trámite de una instancia separada me interesa mucho es ver la práctica de ustedes lo charlamos la próxima pero te anticipo que acá hay muchos fiscales que le tienen miedo porque hay que hacer las cosas más rápidas entonces desisten de ir el florenzo y lo hacen común pero lo charlamos bueno reiterarte el agradecimiento rubén por tu gentil colaboración y bueno y para todos los presentes que ha sido una asistencia muy importante y nos reencontramos entonces el día 14 de diciembre a las 18 horas bueno gracias gracias por todo adiós buen día gracias buenos días